¿Dónde están los que quieren, bellaqueo? Llegamos los dueños de la guardería. Yo soy el que manda, el que me acompaña el que tiró la bala. Que Manu se me tiran, que manta se me mettere. Llegamos los dueños de no más que pase, que pase la barra. Que manu cúchue... Soy de todos los que quieran, me llenqueo Soy de todos los que quieran, me llenqueo Soy de todos los que quieran, me llenqueo